Bienvenidos a un nuevo video de razadegatos.info. En esta ocasión conoceremos las leyendas que hablan sobre el origen de los gatos. El gato es un felino muy cautivador y enigmático. Desde hace miles de años se intenta explicar el origen de este animal desde diferentes culturas y creencias. Hay muchas leyendas sobre su origen y te contaremos algunas de ellas. En principio mencionaremos que existen dos leyendas sobre el origen de este pequeño felino y también sobre sus cualidades, en las cuales Dios es su creador. La primera leyenda y la más popular menciona que antes del diluvio universal no existían los gatos. Durante el diluvio llovió 40 días y 40 noches. Solo Noé y una pareja de cada animal que habitaba la tierra se salvaron en el arca que Dios le hizo construir a Noé. Pero una pareja de roedores se multiplicó durante su estadía en el arca y comenzaron a comer todos los granos y las semillas que se almacenaban como alimentos para todos los que se encontraban viajando en ella, la familia de Noé y los animales de cada especie. Por lo que éste le imploró a Dios ayuda para resolver este problema y combatir a la plaga. Dios oyó las súplicas de Noé e hizo que el león estornudara y que de su nariz surgiera una pareja de gatos que pusiera en orden la bodega y devorara a los roedores. A excepción de la pareja original que Noé encerró para perpetuar la especie. Pero la leyenda no termina aquí. Se dice que al culminar esta tarea el gato se mostró altivo, engreído y arrogante. Como castigo Noé lo ató en la punta del arca cuando más fuerte se encontraba la tormenta, motivo por el cual la mayoría de los gatos le tendría terror al agua. La segunda leyenda se remonta al origen del mundo cuando se crearon los animales. En ese momento Dios los puso en fila a todos y les concedió a cada uno una cualidad. El gato se encontraba último en la fila pero indeciso, no sabía qué cualidad pedir. Cuando él llegó el turno le pidió a su creador que le concediera un poquito de cada una de las cualidades del resto de los animales. Por eso las múltiples cualidades que presenta, por la cual lo adoramos tanto y algunas personas lo consideran como el animal más perfecto de la creación. Por otro lado, el origen de los gatos también se menciona en otras creencias. Sabemos que los egipcios fueron quienes más se idolatraron a los gatos. En un principio ellos comenzaron a domesticar gatos para que estos cazaran ratones y así cuidaran las semillas de sus graneros. Pero también terminaron fascinados con este felino. Tanto que a una de sus divinidades, la diosa Bast, tenía cuerpo de mujer y cabeza de gato. También se la representaba como una bella gata negra. Tanto era el respeto que le tenían a su figura que se condenaba a muerte a quien produjera la muerte de uno de estos animales, aunque fuera accidental. Por otro lado, cuando algún gato familiar moría, todos los miembros se ponían de luto y se afectaban las cejas como señal de dolor. Algunas familias incluso momificaban al animal. En el caso de los griegos y los romanos, creían que los gatos habían sido creados por la diosa Diana Huartemisa, con el objetivo de ridiculizar a su hermano que había sido el creador del león. ¿Conocías estas leyendas gatunas? Cuéntanos en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, danos un like y suscríbete para conocer todo sobre el mundo gatuno. ¡Gracias!